Hemos comenzado en el día de ayer, un poquito frío el clima, pero realmente muy linda noche, mucha gente. Hoy, por supuesto que esperábamos un poco más de gente, y bueno, se pudo ver que está totalmente repleto el predio. Es una prueba que estamos haciendo este año, que cuando comenzamos nuestra gestión, el carnaval, por supuesto se hacía en el centro, un carnaval que por ahí no tenía las dimensiones que hoy tiene el carnaval de Huerta Grande, donde lo hicimos dos años en el centro y ya no teníamos más lugar. Realmente era muchísima la gente que venía y hemos optado por llevarlo al andén. Hoy el andén no lo podemos utilizar porque regresa el tren. Y bueno, hemos visto este potencial que tiene este lugar, que era realmente, si la gente se acuerda, era un baldío, era un lugar municipal, pero no estaba utilizado por nadie. Y realmente hoy es un escenario natural, un lugar donde vamos a hacer muchísimas actividades, donde ya está iluminado, donde la idea de hacer dos días solamente este carnaval era con la plata que no hacíamos los demás días, poder invertir en seguridad, en el predio, en luminaria. Y realmente, bueno, hoy creo que es la prueba de fuego, pero estamos muy contentos, la gente está muy contenta. Por este lugar, la terminal no viene al pelo porque usa de espalda el escenario donde pueden venir tanto los invitados como las embajadoras y reinas que nos han visitado, como los artistas que tienen su lugar, también cómodos atrás del escenario. Y bueno, creo que fue una excelente idea de parte de todo el grupo del municipio, así que agradecerle a los empleados, agradecerle a la parte de turismo, agradecerle a la policía, a los bomberos, a Defensa Civil, a todos los que han trabajado y apoyado esto, ¿no? Porque por ahí a veces cuando uno toma una decisión así, por ahí hay gente que no le gusta. Pero bueno, hoy a la gente, lamentablemente, está muy sensible en muchas situaciones y bueno, por ahí hay muchas cosas que se quejan, pero bueno, lo importante es hacer y que la gente por ahí se queje, ¿no? Nosotros hacemos cosas y esa es nuestra costumbre y eso es lo que hace 7 años venimos haciendo en Huerta Grande. Matías, presentación del lugar y consolidación del lugar. Alguna vez, y hace mucho tiempo ya, hablamos que faltaba en Huerta Grande una especie de anfiteatro, un lugar capaz de abelgar grandes espectáculos. Bueno, esta puede ser la semilla que genere eso. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Mirá, yo en estos 7 años he recorrido muchos festivales, he visitado a muchos amigos intendentes, el que más por ahí me llamó la atención es el de Tanti, donde tiene un anfiteatro parecido, embajada, con el escenario. Realmente ha hecho un trabajo durante muchísimos años, ¿no? Está techado, es un lugar que hace eventos constantemente y bueno, ¿por qué no hacerlo en este lugar, no? Y esa es la idea y esa es la semillita que hoy queda en Huerta Grande, creo que todo alrededor también en las calles vecinas, todos los comerciantes están trabajando, el club está estacionando los autos y está por ahí ayudándonos económicamente, todas las instituciones están aquí, el carnaval optamos por hacerlo gratis este año por esto, ¿no? Por este cambio de predio, tampoco porque llegamos a cerrar el predio y por eso todos los comerciantes que estuvieron el año pasado y pagaron, hoy vienen gratis, las instituciones están gratis y el predio puede venir a disfrutar de un evento muy lindo gratis, ¿no? Con el cierre, no más ni menos que los Caligari, que hemos hecho un esfuerzo durante muchos meses, lo fuimos pagando en cuotas, pero bueno, acá están los resultados, igualmente sabíamos que la provincia nos iba a dar una mano y bueno, ahí tuvimos la ayuda de la provincia, el aporte, como también lo tenemos de parte de muchos auspiciantes que tenemos de la municipalidad que siempre están apoyándonos. Ahora, esto no es solamente un logro para Huerta Grande, acá vemos que de repente se ha hecho un epicentro para los carnavales de todo Punilla y por supuesto todo aquel turista que está dando vuelta en este momento, ¿no? No, por supuesto, realmente, a ver, la gente de Huerta Grande primero está feliz de tener un evento de esta característica en nuestro pueblo, después de recibir turistas, de recibir vecinos, hay gente de Capilla, de la Cumbre, de la Falda, de Jardino, realmente hoy sabemos que es un fin de semana cargado de festivales por todos lados, hasta muy importantes, pero bueno, esto es carnaval, esto es fiesta, esto es alegría y hoy a la gente le hace falta esto, de vez en cuando una alegría de estas características, así que estamos felices de poder realizar esta clase de eventos en nuestro pueblo. Todos ya sabemos que ha venido gente de todos lados, distintos municipios, esto se ha convertido en el centro de atracción y de atención hoy. Indudablemente es una plataforma de sustento político. No, por supuesto, mirá, yo orgulloso también de que todo lo que hicimos en estos siete años lo veo replicado en muchos municipios vecinos que lo hacen, ¿no?, tanto de deporte como de eventos y realmente uno, a ver, nosotros tampoco inventamos nada, nosotros copiamos de cosas buenas y por eso es bueno que otros municipios miren a Huerta Grande con buenos ojos y hoy apostar a todo lo que a nosotros nos parecía hace siete años, ¿no? Y mirá lo importante que fue hoy que pase nuestro esportivo Huerta Grande bicampeón, donde la mitad de la primera división son de las inferiores que han salido de la escuelita de los barrios hace siete años, ¿no? Realmente eso es una alegría enorme donde también el Unión de Vázquez ha salido campeón, donde todas sus categorías inferiores están compitiendo en finales, en semifinales. Bueno, esto relacionado con el deporte, ¿no? Te hablo, nosotros en estos siete años realmente hemos trabajado muchísimo en todas las áreas, por eso tenemos a todas las directoras de los colegios que están vendiendo también, que están súper agradecidas por el acompañamiento que tienen del municipio, donde ya estamos terminando de gasificar todos los colegios, donde estamos terminando también de gestionar y poder hacer, ahora se va a hacer un playón deportivo dentro de la Bernalino Rivadavia, de la primaria. Así que, bueno, felices de poder estar al lado de en estos siete años haber dejado una huella importante en Huerta Grande, donde no sé si voy a estar el año que viene en estos carnavales, pero no tengo duda que este equipo va a seguir y al candidato que ponga a este grupo la gente lo va a apoyar porque, bueno, está a la vista lo que se ha logrado, no quiere volver al pasado, no quiere volver hace siete años atrás lo que era Huerta Grande. Si alguno hace memoria, realmente faltaban muchísimas cosas en Huerta Grande y bueno, hoy hay una realidad, venimos con un impulso de crecimiento y eso es lo que hoy buscamos. Ahí hay que dejarte picando, ¿no? Porque hablar del año que viene justamente y esto que recién hacías era una combinación de políticas de estados. Esas políticas de estados tendrían que proyectarse para el año que viene. No está Matías Montoto como intendente, pero puede estar en otro nivel como funcionario. No, por supuesto. Yo siempre voy a estar vivo en Huerta Grande, tengo mi otro trabajo en Huerta Grande, elegí Huerta Grande para vivir, no nací acá, como todos lo saben, pero elegí para vivir. Realmente estoy feliz, estoy feliz cuando camino, que toda la gente me saluda, me conoce. Los chicos agradecidos y bueno, obvio que voy a acompañar si no me toca a mí, a la próxima gestión, a estar al lado, a estar presente, a estar acompañándolos. Porque realmente, a ver, hoy no veo un futuro con las otras personas que hoy quieren tratar de ser y de llegar a ser gobierno. Realmente hoy, en 7 años no aparecieron, no apareció nadie, no hicieron nada, no hicieron un proyecto, no entregaron, ni tienen lugar para poder hacerlo, ¿no? Pero realmente estuvieron desaparecidos y que vengan dos meses antes a querer decir, nosotros queremos ser, bueno, a mí me da realmente mucha preocupación de que suceda, a ver, lo que este grupo no espera, ¿no? Pero bueno, realmente la gente es la que elige, la que vota, la que va a seguir apoyando a este grupo, esté quien esté, así que bueno, nosotros a seguir trabajando y a seguir demostrando todo lo que hacemos día a día y felices, felices, te repito, a ver, yo el 10 de diciembre de este año me voy a ir feliz de haber dejado una huella muy importante en el pueblo. Digan lo que digan, puede haber faltado cosa o no, pero hoy nadie puede negar que Huerta Grande se ha transformado. Ahora, ese candidato para el año que viene, ¿es importante de dónde proviene de qué sector político o la persona que va a estar, digamos, ocupando esa posibilidad de ser candidato? Mirá Luis, puede ser candidato o candidata, ¿no? Pero hoy la gente vota a las personas, no votan más los partidos políticos, ya no votan más los radicales, no votan más el peronismo, es más, a nivel provincial y nacional vemos que ya no está más el peronismo y el radicalismo, hoy vota a las personas, a las personas que han estado siempre, a las personas que te cruzan la calle, a las personas que te saludan, no a las personas que realmente aparecen una semana antes o dos semanas antes. A ver, por eso no tengo duda de cómo va a ser este proceso de elecciones, por supuesto que se va a decir muchísimas cosas, pero yo siempre voy a ir, a ser sincero, me encanta cómo soy, ¿no? De decir las cosas de frente, de no ocultar nada, de yo poder hablar de todo lo que hicimos en estos siete años, porque estaría dos horas contándote todo todo lo que nos costó, todo lo que, el esfuerzo que se hizo de este grupo de trabajo es difícil, es muy difícil, te desgasta, por supuesto que te desgasta la gestión, llevamos siete años y bueno, yo no tenía cana, mirá ahora, estoy desgastado, uno también evalúa estar con sus hijos, realmente estar con su familia, pero bueno, creo que no me imagino trabajando en el hotel como lo hacía antes, me imagino estar siempre en actividad. ¿Está definido ya? No, no, no está definido, creo que lo vamos a ver a fines de marzo, cuando el gobernador ponga la fecha de elección, ahí vamos a ver si vamos a ir con el gobernador o no, vamos a ir con el gobernador, esto va a ser una decisión de esta alianza que tenemos hace siete años, porque somos una coalición que converge en muchos partidos políticos, mucha gente que ha militado en varios lados, así que se va a decidir más adelante, mediante una encuesta, por supuesto, esto siempre se maneja por encuesta, pero ya la encuesta de la calle se conoce, la sabemos, vemos el apoyo constantemente de los vecinos, porque bueno, si hoy vemos algunas redes sociales que son las mismas 10, 20, 30 personas que critican, a ver, a mí, a este grupo hay más de mil personas que no nos votaron, pero hay siempre 10 o 20 que critican solamente porque se quejan de todo, de que hacemos 24 horas al dispensario que le ponemos gas al colegio hasta desde que ponemos unas columnas acá en el techo que es para el carnaval y lo sacan por todos lados y lo viralizan con que somos unos brutos los que lo hicieron que no dejan de estacionar los micros, ¿no? Imaginate qué nivel de mediocridad que hoy existe atrás de las redes sociales, por eso, cuando vos te insertás en los barrios, hablás con los vecinos, recorrés un poquito acá y te das cuenta, te das cuenta de qué es lo que quiere la gente y que la gente te apoye y que la gente te da ánimo para seguir para adelante.